La duda me está matando. Voy a ir al hospital y voy a ver a Rafael a los ojos y le voy a decir que hace tres años él abusó de mí y que él mató a mi marido. ¿Qué parte no te quedó clara cuando te dije que Rafael es inocente? No, necesito ver su reacción, yo necesito escucharlo, verlo a los ojos cuando se lo esté contando. Y entonces, cuando se lo cuente, veré si le creo o no. Rafael se está recuperando muy bien. Esperamos que también pueda volver a caminar. Ojalá que sí sea. Mira, pero él no sabe nada todavía sobre si va a volver a caminar o no. Así que ten cuidado de no mencionarlo cuando estés con Rafa, ¿sí? ¿Pero cómo? ¿No vas a entrar conmigo? No, lo mejor es que entré sola, mientras voy a la cafetería con mamá. La señorita puede entrar, yo vendré después. Gracias. 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 ¡Viniste! ¡Viniste! Así que... que ya no querías verme. Necesitaba saber cómo estabas. ¿En serio te preocupa? Yo pensé que sigues enojada conmigo y todavía no sé por qué. Dejemos eso para cuando estés mejor. Lo que me pone mal es saber por qué te fuiste. Si te hice daño de alguna manera, dime, dime, Fernanda. Necesito que me lo digas. Por favor, habla. ¿Está bien? Es mejor hacerlo de una vez por todas. Es que no sé ni siquiera por dónde empezar. ¿Es por la noche que pasamos juntos? Yo tuve la impresión que estabas igual de feliz que yo. Si te hice sentir obligada a estar conmigo, te ofrezco una disculpa por no darme cuenta. Porque menos quiero estimarte. Y si de algo estoy seguro, es que te amo y no quiero perderte. Ven, ven, yo te llego. No, 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 no. ¿Por qué me reúyes así? ¿Qué fue lo que te hice? ¿Qué fue lo que te hice? Mírame a los ojos. Y dime que en serio no sabes qué fue lo que me hiciste. Te juro que no sé por qué te fuiste así del hotel ese día. ¿Estás seguro? Solo se me ocurre pensar que te estabas vengando de mí por lo que te hice. ¿Tú entonces sí sabes de lo que te estoy hablando? Sé que estuvo mal que te ocultara, que tenía novia y que me iba a casar. Y si querías darme una lección, con eso lo lograste. Pero te prometo compensar ese error todo lo que resta de mi vida. ¿Qué? ¿No era por eso que me estabas castigando? No. No solo me mentiste a mí. Lastimaste a tu prometida el día de su boda. Sí, sí, eso no tiene perdón, ya lo sé. Y reconozco que ella se llevó la peor parte. Pero lo que siento por ti es más fuerte. Ay, Dios. No sé. Lo que hay entre nosotros, Fernanda, es especial. Y saliendo de aquí te voy a convencer de eso. Ya deja las cosas así. No te vas a zafar de mí tan fácilmente. No pienso alejarme de ti nunca más en mi vida. ¿Qué estabas haciendo en el rancho cuando te hirieron? No es cierto. No es cierto. Estaba ahí. No lo recordaba. Intentaba aclarar mis ideas. Le decía a mi caballo que no sé yo cuánto me dueles y que nunca había llorado así por una mujer. ¿En serio estabas llorando? Sí. Sí, es que antes de ti nada me hacía daño. Ahora me duele hasta cuando no me miras. Yo te iba a buscar de nuevo, Fernanda, para decírtelo, pero no sé qué pasó. Alguien me disparó. Estás así. Estás así por mi culpa, porque yo... A ver, por favor, Fernanda. ¿Por qué vas a ser culpable de que me dispararan? Tú no me pediste que fuera al rancho. Claro que es mi culpa, porque yo... Basta, basta. Si esto hubiera pasado por ti, de todos modos, mi vida es toda tuya. Tengo borrado por completo todo lo que pasó y por más que trato de recordar y aunque Gabriel me advirtió que me matarías y te lastima otra vez, bueno, no lo creo capaz de tanto. No. Gabriel no es capaz. Eso... Eso tenlo por seguro. Y además, él estuvo todo el día en el pueblo. Gabriel no fue. Y tampoco creo que haya sido un asalto. No me quitaron la cartera ni me dije... Rafael. Ese toro es muy valioso para ti, ¿verdad? Sí. Mucho. Pero... no, no es por lo que cuesta, sino porque... tiene un valor sentimental. porque te recuerda a algo en especial. Algo que hiciste. Es... es un símbolo de los toscanos y ha pasado de generación en generación en mi familia y justo el día que me iba a casar me lo regaló mi papá. ¿Papá? Sí. Sí, sí. Hasta ese día mi padre, Octavio Toscano, usó este dije de toro. ¿Te sientes mal? Ahora llamo al doctor. No. Nada más por un mareo. Seguramente porque no he comido nada. Siéntate al menos si pedimos algo. Ya me tengo que ir. Por fin sé lo que necesitaba saber. Y no tengo nada que hacer aquí. Te consta que voy a reponerme y cuando salga de aquí será para estar juntos. Nunca vamos a poder estar juntos con estos, Rafael. ¿Por qué? Por favor, cuídate. Cuídate mucho. Cuídate mucho. se mata. ¿Qué? no, 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 no. Esto no puede ser. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Porque a veces el amor no es suficiente. Y no te puedo volver a ver. Cuídate mucho, Rafael. Por favor, prométeme que te vas a cuidar. Rafael. ¿Enfermera? Enfermera, el paciente necesita que lo ayude. Enfermera. Así que tú eres la tal Fernanda. ¿A dónde vas? Esa es la descarada. Así te toco. ¿Tú quién te crees para hablarme así? Soy Isabela Gallardo, la prometida de Rafael. No, no, no. La ex prometida de Rafael. Porque él decidió ya no casarse. Porque tú fuiste de arrastrada a meterte entre nosotros. No estoy de humor para aguantarte. ¡No me toques! ¡No te metes más con Rafael o te las verás conmigo! Si estás ardida, Isabela, es tu problema. Tú eres mi problema porque es una maldita revista. ¡No me digas a mi vista! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Por qué te mueras? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Lasa! ¡Cárgate ya! ¡Lasa! ¡Ya, ya, ya! ¡Lasa! ¡Se acabó! Este golfa vino a seguir redondando a Rafael. Es mejor que te vayas o arreglen en otro lado sus diferencias. ¿Quién la dejó pasar? ¿De qué sirve la seguridad que puso tu papá, David? Yo la traje. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿No se supone que eres mi amigo, David? Ya dejen de hacer dramas. Y no te preocupes, Isabela. Porque nunca más voy a volver a ver a Rafael. ¿Pero cómo te atreviste? ¿Poner esa tipa por encima de Isabela? Perdón. Perdón. Para mí lo más importante es que Rafa se recupere. ¿Él te pidió que la trajeras? No. No, no, fue decisión mía. Y tú dijiste que si ella era buena para Rafa, serías la primera en pedirle a que viniera. Te amo, hijo. Yo a ti. Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Saldré adelante. Estoy segura y yo voy a estar aquí para apoyarte. No, Isabela, mira, de verdad muchas gracias, pero créeme que no es la mejor idea. ¿Por? Porque yo ya no siento esa clase de amor por ti. No quiero que te hagas ese tipo de ilusiones, ¿entiendes? Pero si Fernando ya te mandó a volar. ¿Quién te dijo eso? Yo ya mismo. Y lo más seguro es que sea porque David le contó que tal vez tú nunca vuelvas a caminar. No. No. ¿Cómo? ¿Cómo que no voy a volver a caminar? No. No, eso no es cierto. ¿Eso no es cierto? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no! ¡No, no! ¿Por qué le inventaron eso, Fernanda? ¡No, no, no, no! ¡Rafa! ¡No, no, 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 no! ¡Tranquilízate! ¡Rafa, Rafa, Rafa! ¡Todo va a estar bien! Tranquilo, Rafael. ¡No, no! ¡No puede ser! ¡No! ¡Rapael, tranquilo! ¡No! ¡Rapael, tranquilo, tranquilo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Doctor! ¡Doctor, dígame que es mentira, que no voy a caminar! ¡Doctor! ¡Dígame, dígame que es mentira, por favor! ¡Dígame que voy a volver a caminar! ¿Qué pasó? ¡Por favor, doctor! ¡Por favor, no! ¡Ah! Él intentó moverse y, pues, ya saben, lo de sus piernas. Yo quería ayudarlo como siempre. ¡Juana! 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 ¿Ahora qué pasó, mensa? ¿Por qué gritas así? El dije de toro era suyo. Era suyo. Él se lo regaló a Rafael. A ver, espérate, ¿de quién estás hablando? De Octavio Toscano. ¿De quién? Ese desgraciado fue el que mató a Santiago. Y aquí es donde Miriam y yo encontramos a Rafael. ¿Qué número de mujer es Miriam? ¿La uno, la dos o la tres? La señora es la madre de mi hijo. El único hijo que tengo y reconozco. No como otros que embarazan muchachas menores de edad y que las mandan a abortar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, ¿ustedes quedaron de verse aquí con el joven Toscano? No. Miriam y yo veníamos a buscar a Juana. No estaba en la casa y salimos al campo a ver si estaba o así. Ah. Qué casualidad, ¿no? No, no es ninguna casualidad. Ya se los he dicho todas las veces que me lo ha preguntado. Miriam y tú fueron los únicos que lo vieron. Sí, y gracias a eso Rafael sigue vivo. ¿Y qué estaría haciendo aquí? No sé, solo Rafael lo sabe. ¿Qué no hablaron con él antes de venir a preguntarme lo mismo? A ver, ¿cómo está eso de que el papá de Rafael es el asesino de Santiago? Rafael me dijo que su papá nunca se quitaba ese maldito dije. Lo usó hasta que se lo regaló a él el día de su boda. Bueno, tampoco con este señor te puedes aventar a lo bruto sin tener pruebas, Fer. Con él, Rafa, te equivocaste y casi te lo echaste. Ahora entiendo, Juana, por qué cuando estaba cerca de Octavio Toscano sentía escalofríos, te lo juro. Bueno, pues sí, sí puede ser, sí puede ser. Pero antes de que hagas algo, tenemos que investigar bien. ¿Te das cuenta, Juana? Lo salvé, lo salvé, yo misma de estúpida, le salvé la vida, lo salvé. No puedo con eso, Juana. Pues sí, porque tú eres buena de corazón, Fer. Si hubiera sabido quién era, lo dejo que se ahogue. Y hasta lo remato. Juana, ese desgraciado de Octavio Toscano es capaz de cualquier cosa. ¿Cómo está eso de que el papá de Rafa es el asesino de Santiago? Rafael me dijo que su papá nunca se quitaba ese maldito dije. Lo usó hasta que se lo regaló a él el día de su boda. Bueno, pero tampoco con este señor te puedes aventar a lo bruto sin tener pruebas, Fer. Con él, Rafa, te equivocaste y casi te lo echaste. Ahora entiendo, Juana, por qué cuando estaba cerca de Octavio Toscano sentía escalofríos, te lo juro. Bueno, pues sí, sí puede ser, sí puede ser. Pero antes de que hagas algo, tenemos que investigar bien. ¿Te das cuenta, Juana? Lo salvé, lo salvé yo misma de estúpida, le salvé la vida, lo salvé. No puedo con eso, Juana. Pues sí, porque tú eres buena de corazón, Fer. Si hubiera sabido quién era, lo dejo que se ahogue y hasta lo remato. Juana, ese desgraciado de Octavio Toscano no es capaz de cualquier cosa.